Hola, un saludo para todos mis niños, sí, para todos mis niños ahora papás. Este lunes 8 de marzo, Ricardo González Gutiérrez, conocido como Cepillín, falleció a sus 75 años luego de haber permanecido hospitalizado en el corporativo Hospital Satélite debido a un accidente que tuvo y le provocó dolores de espalda. La noticia la confirmó su hijo y también comediante Ricardo González Jr. a un medio nacional, quien anteriormente había informado sobre la hospitalización de su padre. Hace una semana, el actor y conductor Ricardo González, conocido como Cepillín, tuvo que ir al hospital luego de tener un accidente en una escalera, donde tras estar a punto de caerse, se lesionó y necesitó cirugía, misma que de acuerdo con los reportes, duró más de lo previsto. Su hijo, Ricardo González Jr., aseguró que la intervención fue muy riesgosa y difícil, al grado de que le pusieron ocho tornillos y dos varillas en la columna.